Hola, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de física de selectividad del tema campo eléctrico. Dos cargas puntuales, Q1 y Q2, están situadas en el eje X, separadas a una distancia de 20 cm, y se repelen con una fuerza de 2 N. Si la suma de las dos cargas es igual a 6 µC, calcule en el apartado A el valor de las cargas Q1 y Q2. Bien, pues por el hecho de repelerse y sumar 6 µC, las cargas deben de tener igual signo y además de eso deben ser positivas. Así que aplicando la ley de Coulomb, tenemos que F es igual a la constante K por el producto de las cargas, que sería Q1 y Q2, partido por la distancia que hay entre ellas al cuadrado y por un vector que nos dice la dirección de esta fuerza. O sea, en módulo, F sería igual a la constante K por el producto de las cargas, partido por D al cuadrado. Así que tendríamos que la fuerza que es de 2 N va a ser igual a la constante de la ley de Coulomb, que es 9 por 10 elevado a 9, por el producto de las cargas, que son Q1 y Q2, que de momento desconocemos, y partido por la distancia que nos dicen que es de 20 cm. Así que 20 por 10 elevado a 10 elevado a menos 2 al cuadrado. Y aquí despejando Q1 por Q2, tenemos que tiene que ser igual a 8 novenos por 10 elevado a menos 11. Así que tenemos dos ecuaciones. Una, que la suma de las cargas es igual a 6 microcoulombios, o sea, 6 por 10 elevado a menos 3 Coulombios, y que su producto tiene que ser igual a 8 novenos por 10 elevado a menos 11. En la primera, entonces, Q2 será igual a 6 por 10 elevado a menos 6 menos Q1. Así tendremos en la segunda que Q1 por 6 por 10 elevado a menos 6 menos Q1 tiene que ser igual a 8 novenos por 10 elevado a menos 11. Esto es una ecuación de segundo grado, Q1 al cuadrado menos 6 por 10 elevado a menos 6 por Q1 y la constante de 8 partido por 9 por 10 elevado a menos 11 tiene que ser igual a 0. Bien, pues resolviendo esta ecuación, vamos a encontrar dos resultados. Por un lado, tendremos que Q1 va a ser igual a 10 tercios por 10 elevado a menos 6, y por otro lado, la otra solución será que Q1 tiene que ser igual a 8 tercios por 10 elevado a menos 6. Si tomamos como solución la primera de 10 tercios por 10 elevado a menos 6, tendremos que Q2 va a valer 8 tercios por 10 elevado a menos 6 Coulombios. Y si tomáramos la segunda, pues Q2 valdría 10 tercios por 10 elevado a menos 6. Bien, pues con esto acabamos el apartado A. En el apartado B nos piden el vector campo eléctrico en el punto medio de la recta que une las cargas. Bien, pues el campo eléctrico en el punto medio del segmento que une las cargas es la suma vectorial de los campos generados por cada una de las cargas. O sea, si dibujamos la recta tendríamos Q1 y Q2. Y en el punto medio vamos a tener un campo generado por Q1 que dará en esta dirección, será S1, y otro generado por Q2 que será en dirección opuesta, que será S2. El campo total que S será igual a la suma de estos dos, S1 más S2. Y si lo ponemos en forma vectorial, pues tendremos que esto es igual a la constante de la ley de Curón, Q1 partido por D al cuadrado y multiplicado, como he dicho, va en dirección I. Y en cambio E2 va en dirección opuesta, así que le ponemos un menos, KQ2 partido por D2 al cuadrado y también en dirección I. Así que obtenemos que esto es igual a la constante partido por la distancia, que va a ser el punto medio, estas distancias son iguales, así que tendríamos D al cuadrado y Q1 menos Q2 por I. Así que en total tendremos que el campo será igual a 9 por 10 elevado a 9, que es la constante, partido por la distancia, que será la mitad de la distancia total, que eran 20 centímetros, pues serán 10 centímetros por 10 elevado a menos 2, tenemos metros y elevado al cuadrado. Y la recta de cargas, que sería 10 tercios por 10 elevado a menos 6, menos 8 tercios por 10 elevado a menos 6. Y esto va a ser en dirección I. Y esto va a ser igual a 6 por 10 elevado a 5 en dirección I N partido por C. Bien, pues con esto habíamos acabado el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Institute. En varios los tiempos en este circuito. Amén.